Es un estado de la perfección. De la perfección, no. No es exactamente la palabra perfección, pero sí. Yo he visto cuando un perro ya satisface sus instintos o una fiera, no así un ser humano. Porque si su posibilidad de bondad es inconmensurable, un hombre puede ser muy, muy bueno. Hay ejemplos de seres humanos de una gran bondad. Esa misma fuerza mental, espiritual o de grandeza de alma, si es al contrario, los lleva a grados tan terribles de perversidad como los que vemos todos los días en la historia negra de la criminalidad mexicana. Y digo de la mexicana porque es la que más nos llega. Pero seguramente que sí habrá en otros lugares. Aunque las cifras, evidentemente, no tienen ninguna justificación. No hay palabra ni decreto presidencial que nos hable de los 45.700 muertos que llevamos en un poco tiempo. Perfectamente evitables. Perfectamente previsibles. Porque todo esto y todo lo que yo me doy cuenta y todo lo que percibimos aquí está fundamentado en el interés de unos pocos en detrimento de la desgracia de todo un continente. Porque no se sabe mucho que haya una gran campaña para disuadir al que consume estos productos. No hay tampoco una gran campaña para crear fuentes de empleo y que alguien no tenga que caer en las redes del viso. Ellos dicen no vamos a ser campos deportivos para ser campos deportivos porque se convierten en negocio no por amor a la sociedad dice la señora de la televisión no, tenemos que ver el deporte hay que quitar a los jóvenes del camino de las drogas si no vamos a ser campos deportivos y luego los mismos futbolistas se vuelven secuestradores. Así es que la finalidad de cuando a usted le dicen a la juventud uy, no, sí estamos trabajando extraordinariamente soy el gobernador de Banderilla y entonces aquí ahora vamos a ser campos deportivos para que la juventud vaya y se distraiga. Pero ahí venden cerveza eso es lo que se ve otras cosas también no pueden ser en fin, vamos a ver ¿quién me dice que la nueva república en la tipo de Madagaceta? este Red Puente Sur gracias a mis amigos de Red Puente Sur allá de estar nuestro buen amigo el filósofo Fernando Buenavad Fernando Buenavad a quien le mando un saludo muy fuerte y le deseo que todo vaya muy bien él da conferencias escribió su libro que se llama Filosofía de la Comunicación una verdadera Biblia los medios censuran a la izquierda obradorista en el DF claro, miren, por ejemplo hay que estar bien prevenido y hay que decirlo por eso no tenemos un lugar en la televisión comercial por ejemplo ayer sacaron a todos los candidatos del PAN los tres y tiene que sacar bueno, Peña Nieto desde luego y Andrés Manuel lo tienen que sacar ustedes pudieron haber observado a todos por cierto que el mitin de Peña Nieto por más que le hicieron para buscar la toma se veía poca gente seguramente que no había cinco mil no, no, que va hacía como se vio por más que le hicieron de sacar espaldas y gente y todo eso no se logró ver la multitud y de nosotros sacaron la multitud y todo lo que haya multitud o los que habían reunido pero de Andrés Manuel no lo sacan a él la besa y la toma entre dos espaldas pero nunca se ve si como cojente y nosotros sabemos por experiencia cierta a mí me ha tocado estar ahí con el zócalo lleno y la televisión no dice nada es decir el que edita informa apúntale el que edita en la televisión el que edita informa es decir si usted vio lo que dijo Andrés Manuel ayer no dice hubo mucha gente no vimos es decir la televisión no expone si tuvo éxito o no así es muy difícil eso no es democracia eso es una algo auspiciado algo patrocinado según la idea y el beneficio de los patrocinadores estamos viendo y escuchando al programa de Saldaya está gracias Miguel de San Luis Potosí un saludo a San Luis Potosí hombre mis buenos cuates de San Luis que los saludo allá está este todos mis amigos de siempre hombre bueno en México el dinero es el centro de nuestra vida y en una sociedad sin legalidad puede acabarse en la barbarie bueno no puede acabarse yo creo que ya estamos en actos de barbáricos esa palabra me gusta esa palabra propia de los bárbaros se manifestó ayer cuando los soldados de Estados Unidos orinaban en difuntos yo creo que habría que tener una apreciación acerca de los valores humanos una cosa es ¿por qué el defensor de las patrias diferentes tiene que ser un individuo que sale de la calidad que sale de las características de lo humano yo no veo ¿por qué? defender a la patria defender al país defender nuestros hijos nuestra heredad nuestra tierra nuestra historia es algo muy noble eso debe dar grandeza de espíritu el hombre que toma las armas la carrera de las armas yo creo que deben enseñarle la nobleza extraordinaria que significa defender los intereses de su tierra de su gente de su de su región de su familia de sus muertos ¿por qué tiene que ser? porque solo porque lo dijo así Estados Unidos o porque así ha sido siempre yo me acuerdo y no puedo quitarme de la imagen me parece que fue domingo cuando Obama sentado despatarrado dice ¿qué quiere decir con los pies alargados? me parece y un grupo de sus seguidores de su gabinete en camisa estaban disfrutando en vivo la destrucción física de Bin Laden y el crimen de Bin Laden la lógica hubiese sido yo no hablo de que no hubiesen sido enemigos de que no lo que ustedes gusten en un sistema civilizado la justicia tiene sus normas sus parámetros su manera de actuar no fue así la cara de satisfacción los brazos cruzados la observancia de un acto de venganza no de justicia se fue se vio manifestada ahí la no si hay diferencia pero cuando esa venganza o justicia que no discuto llega a las tropas se convierte en actos barbáricos lo que nosotros estamos viendo en México es la llegada a una tierra es decir México ya es el lugar donde el lábaro o donde la bandera de lo barbárico se levanta así como una estela de luz digamos entonces ya estamos cayendo en lo bárbaro alguien tendría que evitarlo a quien le va a tocar quien es aquella autoridad aquel banco digo banco por decir aquel núcleo empresarial aquel gobernante que va a englobar un nuevo y verdadero criterio para establecer los parámetros del valor si lo valioso es la deshumanización si lo valioso es la corrupción del ser humano en aras del dinero en aras en el altar del poder entonces ahí la llevamos la humanidad va que vuela para su decadencia total total que quiere decir bueno total quiere decir que el que tiene hambre tiene hambre y con ella se va a morir va a tener hambre toda su vida como ya sucede y las dinastías de poder seguirán en el in eternum es decir hasta que no se autodestruyan y así por la eternidad no puede ser tendríamos que tener un criterio de regenerar lo podrido se regenera aquello que se ha degenerado que se ha vuelto putrefacto que se ha corrompido y creo que nuestra sociedad está en eso la campaña presidencial en México tiene muchísimo de esto en un mutin en un lugar así se puede examinar por el rostro de los asistentes el interés que tienen y no se hace evidente que tengan un interés por los grandes problemas del pueblo ni mucho menos lo único que están buscando es consolidar su área de poder es aumentar su ganancia mensual es perdurar más en el ámbito del poder y aquel que no lo tiene lo busca y aquel que lo tiene no lo quiere perder y aquel que es opositor de buenas a primeras por arte de magia como el emperador Constantino tiene una reconversión y se convierte a los postulados es decir no importa que alguien sea ateo si en México ser ateo es una condición pasajera en la cual desde luego al otro día si te conviene te puedes volver creyente o panista o fanático porque en México todo está supeditado a un interés mercantil a los valores que ha establecido la televisión por eso yo digo que desde que hay este avance extraordinario de los medios de comunicación del 50 para acá del siglo pasado la humanidad ha cambiado sus valores cambiado yo no sé si deba decir cambiado o desviado bueno dice a highline se llama lo que dice el señor gracias siempre a la orden desde acá retuiteamos los highlines que quiere decir high alto verdad no alto no sé ahorita busco highlines de lo que se diga en la parada muchas gracias bienvenido a noticiero alternativo en vivo por la FM del Carmen FM del Carmen Montevideo y híjole saludos Montevideo Montevideo allá está mi amigo Galeano hombre en Montevideo creo que vive estuvo aquí en Jalapa en Veracruz y entonces dije lo voy a conocer y este llevo un ferrocarril chiquito para ir a unos jardines les voy a contar la anécdota chistosa en unos jardines muy hermosos de la universidad hay una especie de trenecito y era de noche ya iba a haber una función ahí donde él iba a ser el invitado principal ya me subí ahí porque medio cogeo con dificultad de un tren y me dice una señorita que está junto a mí en ese trenecito abierto dice lo voy a presentar aquí atrás viene el señor Eduardo Galeano digo ah caray hombre pues ya lo saludé mucho gusto y tal mucho gusto señor pues digo desconocido digo yo sin buscarlo ni ni quererlo dije yo vengo en el en el carro del honor y eso le cayó muy bien porque yo lo dije como reflexión personal luego nos bajamos y ya me ayudó y ya me dio una acariciada de espalda y ya quedamos cuates y luego lo entrevisté y yo escribí una tontería por ahí que se llama el título creo que se salva dice mi libro de reflexiones y de estas cosas se llama porjoder.com del editorial B de México entonces ya lo entrevisté muy amable como siempre con reflexiones profundas bellísimas magistrales dignas de imitarse a mi me llama mucho la atención él y este y le dediqué mi libro pues si como usted me firma su libro el último libro no me acuerdo como se llama y le dije le voy a dedicar el mío y le pongo para un para Eduardo Galeano un amigo de siempre que recién conocí hoy entonces ya le cayó muy en gracia y ya quedamos muy cuates con Eduardo Galeano y parece ser que vive en Montevideo Uruguay muy bien pues muchos buenos cuates que tuve por allá cuando joven que anduve mucho tiempo todavía recientemente fui hace como tres o cuatro años que barbaridad ya no fui a Montevideo pero el hecho de de estar por allá es lo saca uno de como diría yo es otro criterio es otro concepto a mi me tocó ir para 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 hacer un reportaje sobre el local cueva cantina que decoró Siqueiros de una familia de Buenos Aires y que restauró mi amigo el restaurador Manuel Serrano en la Casa Dorada donde estaba yo creo que todavía vivía el señor Kirchner y yo fui ahí y ahí estuve y estuve conversando con los empleados de la Casa Dorada porque estaba en los jardines y haciendo el reportaje de esa decoración que es verdaderamente magistral pienso que sea la obra más bella y más accesible y hasta un poco erótica de Siqueiros y allá debe estar ese esa decoración de una capilla una especie de capilla erótica de Siqueiros en la Casa Dorada y bueno pues un saludo a mis amigos de las tierras del sur que tienen mucha suerte porque tienen en realidad un estándar de vida excepcional por allá bienvenido a Noticiero Alternativo en vivo pero FM del Carmen FM debe ser una frecuencia modulada eso debe estar pasando supongo que al público abierto ¿verdad? bueno este en México el dinero es el centro de nuestra vida si lamentablemente si los medios censuran a la izquierda obradorista la izquierda obradorista es la que apoya a Andrés Manuel López Obrador hay que decirlo y lo decimos dice ¿por qué ladra mi perro? mi perro estamos rodeados de perros y aquí parece el programa de los perros creo que hay 13 o 14 perros alrededor de la casa son muy buenos guardianes y este y ahora tenemos que cuidarnos mucho entonces aquí una vez me regalaron un par de afganos y ahora ya tenemos 6 o 7 hermosísimos y de un cariño y una nobleza y bravos como la madre bueno este muy bien tienes ¿qué ya el señor ¿qué pasó con Ana Lilia? no alguien me puede decir ¿qué pasa con nuestra amiga Ana Lilia? Ana Lilia es una destacadísima aquí se le llama activista con una mala leche pavorosa porque aquí ya decir activista se asemeja un poquito a decir comunista entonces el que es activista va que vuela para el comunismo y aquí es odiado como pueden ser comunistas mucho menos entonces Ana Lilia tiene su radio en ¿cómo se llama? la nueva república y la nueva república está en Reynosa Tamaulipas va hacia el norte aquí las distancias son terribles de aquí a Reynosa debe haber como 1500 kilómetros si no es que más y este y se nos pierde luego este Pastor Delgado es un musicólogo especialista en la música contemporánea está en México con su estación que se llama notipoemas.com en Jalapa periódico que todo el mundo este para saber la verdad consulta al calor político que lo transmite después ¿quién más? me parece que no sé si en Chiapas me parece que también y bueno no sé cuatro cinco más este luego lagaceta.org que se nos une hoy que vamos a platicar para ver cómo nos apoyamos y que esto tenga más perfección porque primero necesito un compañero para platicar o una compañera luego necesitamos que tenga una calidad excepcional luego ver lo de Radio Ambro Radio Ambro punto TV es un esfuerzo magnífico y extraordinario pero pero me parece que programan todo y y es que no hay presupuestos si no hay nadie apoya quién se va a anunciar con nosotros nosotros por nosotros si decimos que Burger Boy son pellejos de grasa pues nadie nos va a patrocinar si decimos que Walmart este se maltrata y son esclavistas con todos los empleados y los engañan pues tampoco nos van a auspiciar por eso la libertad una libertad de expresión en los medios mercantiles es hipotética ya vi si la patrocina Coca-Cola no puedo decir que la Coca-Cola le tira uno o dos dientes o los corroe la publicidad y en México ahora actualmente se está utilizando todo por la publicidad y para volver a nuestro tema principal y patológico la política está siendo víctima de la publicidad es decir no se concibe en México un movimiento electoral sin que el 80% de todo eso bueno pondú el 50% lo primero que dices es con que contamos bueno vamos a ver yo me voy junto con tres cuates y me dicen oye pues fíjate que vamos a pensar en que aquí Juanito tiene las características y tiene el perfil el perfil primero el perfil porque pues como si fuera una empresa el departamento de personal de una empresa deduce dice o dictamina que usted tiene el perfil ah pues a toda madre tú tienes el perfil muy bien tienes el perfil de que pues para ser nuestro gobernador muy bien ¿cómo te llevas con la el canal tres muy bien hay los señores señores arriscarreta son mis amigos son mis compadres apoyalísimos y con nosotros el señor Godínez no pues el señor Godínez también se lleva conmigo entonces yo puedo tú te traes a Godínez el dueño del canal 113 y tú te traes al señor arriscarreta lleno del canal 1002 perfecto tenemos librado lo principal que es la publicidad les aseguro a ustedes que y esa y no otra es la conversación elemental para la señora Wallace desde luego que el pan se portó con las características más excepcionales del empresariado mexicano vamos a ver ¿cuál es la fortaleza de la señora Wallace? como me decía un güey este lo que nos interesa es al daña no es al daña es un auditorio ¿qué significa esto? la persona no vale lo que importa son los elementos publicitarios convertibles en dinero el auditorio en mi caso el caso de la señora Wallace oye ¿cuáles son las fortalezas de la señora Wallace? su lucha su dolor su empeño su insistencia no güey ¿tiene gente o no tiene gente? ¿tiene rating o no tiene rating? los medios de comunicación encuentran a alguien explotable ¿sí o no? sí ah pues ya le hicimos lo demás es una circunstancia que no tiene ¿habrá que convencerla? pues muy fácil señor por favor usted está llamada a utilizar ese ese capital no güey no digas eso esa fortaleza no digas eso ese espíritu lleno de nobleza que usted tiene hay que canalizarlo para el bien de México señora ayude no le diga usted que ayude en mi partido diría Maderito Maderito es el señor que dirige el partido no le digo que apoya mi partido no le digo que nos apoye a tener a alguien este en quien se fije la gente no les digo no le digo señora Wallace que usted venga con nosotros para que nos traiga votos lo que le digo señora no es decirle es reclamarle es exigirle es pedirle a quien tiene México la necesita puta madre entonces si voy porque no es el pan no es el PRI no es la televisión no es la lana no son las curules no es el presupuesto son la votación para que ella de una manera justificable más o menos con el arsenal con la fortaleza que ella tiene de su popularidad si Sicilia porque la regó y porque sigue de necio si no fuera un candidato ideal así es que la señora Wallace es la candidata no por sus valores no por su dolor no por su vemencia para descubrir los asesinos de su hijo no por su impugnación a la verdadera y auténtica justicia sino porque primero sería la enemiga fundamental de un candidato izquierdista valiosísimo no hay que decirle a ella pero valiosísimo y loco porque un montón todas las mujeres mexicanas que sufren votarían por ella así es que la señora Wallace tiene el perfil evidente de una mujer utilizable en el andamiaje en el mecanismo de la televicracia mexicana televicracia mexicana leyado porque es algo fundamentado en la imagen en el video y el kratos que es el poder la palabra resulta híbrida pero finalmente híbrida televicracia y prácticamente no solo la terminación que ya es de nuestro idioma pero el origen son palabras viegas a través de tele o lejos tele visión creo que latino una palabra sea como sea se entiende televicracia el poder de la imagen y el audio esa televicracia encuentra un candidato idóneo en ese caso una candidata que es la señora Wallace entonces se convence y llega pero llega por un partido que en esencia es contra lo que ella luchó contra la corrupción contra el neoliberalismo salvaje contra el esclavismo contra la corrupción y a favor de la honestidad pero si el poder todo lo conquista esa frase de que el poder todo lo conquista en México se convierte el poder todo lo corrompe muy bien mis queridos amigos pues ya nos vamos para que sus estaciones puedan transmitir las apreciaciones que tengan a la hora si es que pasan comerciales o si es que pasan avisos y si sigan otros programas ya son un montón y perdonen ustedes pero yo lo único que quiero es encontrar una manera si alguien tiene la posibilidad de decirme como profesionalizamos esto de manera que nada más haya que perder un botón porque aquí hay que perder un botón una cámara hablar a alguien hablar a otro ver como hay interlocutores allá o acá PAN es el partido demócrata cristiano mexicano punto de análisis en este momento lo dice mis amigos de red punta sur partido se llama partido de acción nacional para el efecto es lo mismo si es un partido hipotéticamente democrático hipotéticamente es es decir lo importante del partido es que si es un partido también cristiano es una palabra que yo tengo mucho respeto es un partido de derecha que no es lo mismo ser de derecha que ser cristiano es ser de derecha es utilizar a Cristo ser cristiano es seguirlo yo no soy ninguna de las dos cosas pero en fin un partido demócrata cristiano es el partido de acción nacional punto de análisis en este momento en vivo muchas gracias mis cuates de Red Puente Sur saludos a los habitantes será patria grande gracias en vivo Radio Puente Sur habla de la izquierda obradonista ayúdanos a promover la firma de la petición contra la impunidad de Sacal dice aquí alguien que se haga un como que como que se haya una agrupación para pedir que Sacal ese empresario golpeador sea castigado la realidad como eso tendría que hacerse por la televisión pero la televisión es igual que Sacal demostrable no es necesario que golpe con los puños puede golpear con la corrupción con la indiferencia con la con lo ventajoso con la ingratitud con el hecho de que cuando la televisión metropolitana le pone el pie encima y ya normalmente en la vida le ponen a uno muchas veces el pie encima la televisión no mueve para un lado y para otro le hace para allá y para acá así es que pedir en contra de Sacal no yo creo que habrá que pedir en contra del sistema laboral mexicano que en general todo es así bueno este gracias a quien le debo agradecer dime 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 todos no pues son muchos la nueva república notipoemas lagaceta.org radio puente sur a mis saludos de américa saludos afectuosa a mis cuates de américa del sur al calor político eh ya está pero faltan faltan ya está la nueva al calor político ya está bueno mañana que ya estemos y analilia que llega porque es la que coordina y ya no está o se fue a trabajar algo así no bueno los avatares de la tele de casia noticiero alternativo con saldalla dice red red puente sur saludos mis cuates son las 10 mucho gusto que estén bien gracias hasta el lunes el lunes a las 10 gracias 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 por ver el video.